El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 6 a 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O es que no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa la pregunta, ¿verdad?, de Tomás y de Felipe. Señor, muéstranos al Padre. Y la respuesta exuberante de Jesús. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, si Jesús actúa como el Padre, el cristiano debe actuar como Jesús. En efecto, si en Jesús yo encuentro la presencia del Padre Creador, del Padre Omnipotente, encuentro la presencia del Espíritu Santo Iluminador, entonces yo debo seguir a Jesús, creer en Jesús y actuar como Jesús. Porque esa es la manera como yo puedo llegar a ser verdaderamente Hijo de Dios. El Hijo por excelencia de Dios es Jesús, es el Hijo del Padre. Y si yo quiero ser un verdadero Hijo de Dios, debo entonces, consecuencia, actuar como Jesús, obrar como Jesús. Debo entonces siempre, cada día, tratar de mostrar que voy conociendo a Jesús en la medida en que voy actuando en el nombre y al estilo de Jesús. Que conozcas cada día más a Jesús, para que cada día conozcas más al Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.